Hola, me encuentro con Camilo Sarasti, él es el creador de una llamativa aplicación llamada Tripta. Cuéntanos Camilo, ¿de qué se trata esta aplicación? Bueno, esta aplicación se trata de hacer viajes compartidos entre diferentes ciudades en Colombia. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ir de Bogotá a Girardot un fin de semana y no me quiero ir hasta el terminal de transportes, yo simplemente lo que hago es me meto a mi portal que es tripta.com.co, busco un viaje que salga de Bogotá a Girardot, lo lleno a través de mi perfil de Facebook y con mi perfil de Facebook puedo ver cuáles son los conductores que están ofreciendo ese viaje. Yo les solicito que yo quiera ser un pasajero, pactamos un precio. La iniciativa resulta sostenible en todos los sentidos. Y lo chévere de la aplicación es que estoy sacando carros, es saludable para el medio ambiente y al mismo tiempo yo estoy conociendo, digamos, a gente nueva. Y es una economía sostenible porque la idea no es que el conductor se lucre, sino que simplemente compartan costos, viajen de una manera mucho más cómoda, mucho más segura. Bueno, Camilo, ¿y cómo surgió este asunto de Tripta? Bueno, Tripta surgió porque en Europa este modelo de negocios funciona muy bien, inclusive las empresas de trenes y las empresas de buses están teniendo problemas compitiendo con una opción tan fácil, tan cómoda y tan económica. Y nosotros la trajimos a Colombia pensando que puede ser al beneficio de todos los estudiantes. Tripta está disponible en Brasil y Colombia. Y próximamente llegará a Chile, Uruguay, Argentina, México, India, Pakistán y Nigeria. Los invito a todos los estudiantes del Poli a que sigan nuestra aplicación www.tripta.com.co y nuestra fanpage es Tripta Colombia. Nos buscan ahí, esta aplicación es para ustedes. Al acceder a la aplicación a través de su perfil en Facebook, se garantiza que tanto el pasajero como el conductor puedan conocerse antes del viaje.